Muy buenos días a todos. Bienvenidos al evento Populismo y Crisis Política Actual. Les doy la bienvenida más cordial en nombre de la Universidad de Lima, del IDIC, el Instituto de Investigación, y nuestro grupo, Cultura y Comunicación Política. Antes de presentarle al grupo y al programa de hoy, quería saludar muy cordialmente y cederle la palabra a la directora del IDIC, a la doctora María Teresa Quirós, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Muy buenos días a todos, a toda la mesa que va a participar en este importante diálogo, y a todos los asistentes. Doy la bienvenida a Cristóbal Rovira Kaltwasser, de la Universidad Diego Portales, una universidad con la cual hemos tenido larga relación hace varios años, incluso alrededor de la comunicación. se realizó uno de los congresos de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación, se realizó en la Universidad Diego Portales, entonces tenemos lazos que van desde años atrás, ¿no? También, verdaderamente me complace estar aquí con Hernán Chaparro, a quien conozco hace muchos años, es un distinguido politólogo y profesor que ha regresado a la universidad, y Matías y Manuel, Matías Mákelman y Manuel Santillán, Matías ha sido mi alumno en la universidad, decíamos que hace más de dos décadas, pero ha sido mi alumno, y Manuel, a quien he acompañado en su tesis doctoral. Entonces, lo que quiero decirles es que, para el Instituto de Investigación Científica, desarrollar estos diálogos es una tarea fundamental, y me siento muy honrada de esta invitación, porque uno de los ejes más importantes del desarrollo de la investigación en la universidad y de las políticas de investigación en la universidad son los grupos de investigación, pero los grupos no se constituyen porque sumemos, ¿no? Dos, tres, cinco personas o investigadores. Se forman porque se empieza a desarrollar un trabajo colaborativo para ayudar a pensar ciertos asuntos muy importantes que se están investigando y poder hacer propuestas. En ese sentido, esta reunión creo que es muy importante y va a colaborar con esta necesidad de pensar estos tiempos de crisis. Estuve mirando muy rápidamente algunas ideas sobre el populismo, ¿no? Incluso cosas dichas por Alan Turén, y diríamos que lo que hay son regímenes populistas, ¿verdad? Regímenes populistas que pueden ser de derecha y de izquierda, ¿no? Con ideologías diferentes. Y eso es lo que nosotros estamos también experimentando en esta profunda crisis política que existe en muchos países de América Latina y que estamos viviendo con cierta dosis de intensidad hoy día en el país. La democracia y el debate sobre la democracia está en discusión porque unos y otros se adueñan de la democracia, pero la democracia, diría yo, tiene que regresar, y ahí están las razones de este diálogo, tiene que regresar a buscar consensos y propuestas que ayuden a pensar el futuro. Yo creo que la misión de la universidad y la misión de la investigación en la universidad y de la formación de nuestros profesionales en nuestras carreras es justamente entender que hay que, mejor dicho, es apuntar a entender lo que pasa en el país y a proponer soluciones. Justamente los extremos, ¿no?, que los cuales vivimos hoy día no permiten encontrar esos puntos de entendimiento y de razón y de acción. Yo creo que ahí la universidad puede contribuir con la investigación y el pensamiento. Y esa es además, pienso, la misión de una universidad en este tiempo. Entonces, me quedo aquí. Les agradezco nuevamente, les agradezco especialmente a Cristóbal su participación y felicito a los profesores organizadores de este evento, ¿no? Muchas gracias y gracias a todos los asistentes que están en un número importante porque es un tema que nos está tocando no solo en el pensamiento, sino también en la vivencia de la ciudadanía. Por eso es que tenemos obligaciones muy importantes con el país y con muchos países. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Quiroz, por sus palabras. Quiero dar la bienvenida especial también al doctor Cristóbal Rovira Kaltbasa, a Hernán Chaparro, a Manuel Santillán, colegas que van a exponer el día de hoy. Yo les voy a hablar brevemente de nuestro grupo, Cultura y Comunicación Política. Nuestro grupo de investigación del IDIC que nació el año pasado en plena pandemia mediante Zoom, porque es lo que nos tocó, pero igual hemos cohesionado el grupo de profesores que veníamos investigando, como parte del IDIC y de la Universidad de Lima, temas relacionados a comunicación política sobre todo. Y se nos ocurrió la idea que faltaba un grupo que toque este importante tema, justo como lo mencionó la doctora Quiroz. Entonces, a veces tenemos la impresión en América Latina de que preferimos no ver la política, prescindir de ella, tratar de alejarnos lo más que podamos, pero siempre va a volver a nosotros, porque la democracia, digamos, se construye con la política y tiene que ver con nuestra libertad como ciudadanos, con nuestro futuro, ¿no? Con la justicia y sin la política no la vamos a poder lograr. Entonces, es un tema muy importante y hay que ponerlo de manera crítica y también objetiva, ¿no? En el tapete para que las personas se informen y puedan dialogar, lo que muchas veces hace falta. Y yo creo que el grupo puede contribuir mediante las investigaciones, los eventos, en lograr ese objetivo para nuestro país, ¿no? Sobre todo en este momento de tanta polarización que hace daño y no estamos solos en ese problema, no solo América Latina, uno ve Europa, Estados Unidos y estamos también en una fase de crisis, ¿no? Por la pandemia, pero también de la democracia, ¿no? De respetar al otro, ¿no? Porque piensa diferente. Entonces, creo que ese es el principal aporte y por eso se nos ocurrió también poner el nombre Cultura y Comunicación Política, ¿no? Para que sea un poquito más amplio, para ver también temas de democracia, ¿no? De Estado de Derecho, de derechos humanos, no solamente el tema técnico de la comunicación política. Y actualmente cada uno de nuestro grupo, que voy a presentarles brevemente ahorita, nuestros integrantes del grupo, venimos investigando, tenemos temas relacionados a redes sociales, a activismo en redes, a populismo. Hemos hecho también el año pasado el doctor Manuel Santiago y yo una investigación sobre populismo. El doctor Chaparro ahorita les va a presentar también una que está haciendo actualmente. Tenemos un convenio con la Universidad Javeriana de Colombia. Actualmente estamos también viendo temas conjuntamente con ellos, por el tema de la internacionalización, para ver cómo podemos también sumar esfuerzos, ¿no? Con otros países. Y quería presentarles a los integrantes de nuestro grupo. Tenemos, como les comenté, el doctor Elan Chaparro. Él es doctor en psicología social. Actualmente viene desarrollando una investigación sobre actitudes populistas en Chile, Colombia y Perú, de manera internacional. Luego está el doctor Manuel Santillán. Él es magíster en ciencias de la comunicación y doctor en ciencias culturales. Y sus temas principales son la relación entre jóvenes, política y sobre todo redes sociales. Juan Fernando Bocio, también integrante en su grupo de máster en sistemas, y sus temas de investigación son medios sociales y acción colectiva en las redes. María Mendoza es licenciada en comunicación, magíster en sociología y doctoranda en sociología. Ella investiga conflictos socioambientales, prensa y redes sociales. El doctor Fernando Ruiz es doctor en psicología. Todos somos profesores de la Universidad de Lima. Sus temas de estudio son el ciberactivismo, la acción colectiva y el comportamiento relacionado al cambio climático. El que les habla, yo soy Matías Meckermann, profesor de la Facultad de Comunicaciones, también miembro del IDIC. Yo coordino el grupo de cultura y comunicación política. investigo también temas de comunicación política, marketing político, activismo en las redes sociales. Es el tema que estoy haciendo actualmente en Instagram, como parte de una investigación del IDIC. Estoy haciendo sobre, sobre todo sobre estas elecciones y el activismo en redes. Y justo el día de hoy vamos a hablar de este tema del populismo, que también, obviamente, se da a través de las redes sociales, junto a la propaganda y todos los problemas que vemos. O sea, no se puede ya separar la comunicación política de las redes sociales. Esto en cuanto al tema de hoy y nuestro grupo. Entonces, yo quería ahora darle la palabra a Hernán, al doctor Chaparro, para que nos presente el tema que está viendo actualmente, actualmente, ¿no?, de la crisis política y el populismo en Perú, y nos pueda dar algunos alcances de lo que está investigando en este momento. Entonces, Hernán, te doy la palabra, si tienes que compartir algo. Creo que ya tienes el host, ¿no? Ahí estamos. Gracias, Matías. Ahí estamos. Sí, a ver, yo les voy a contar muy rápidamente qué estamos haciendo ahorita, y más bien quiero compartir con ustedes algo que se acaba de publicar. Lo que estamos trabajando en estos momentos es un proyecto, como decía Matías, con la Universidad de Chile, la Javeriana y la Universidad Católica de Perú. Es una encuesta que, utilizando este enfoque de populismo como ideología ligera, que Cristóbal ha difundido tanto e impulsado tanto desde la investigación, que nos va a contar seguramente ahora, hemos hecho esta encuesta comparativa, Chile, Perú y Colombia, tratando de entender, y es el objetivo de la investigación, en qué medida las actitudes, o sea, qué cosas puede explicar en términos de actitudes sociales o políticas el populismo, ¿no? Entonces, es un artículo que esperemos publicar durante este año, o el próximo, estamos en toda la parte analítica, ¿no? Ahí es donde lo que estamos haciendo es relacionar deprivación relativa, y pluralismo, y otros conceptos que hemos identificado vinculados a lo que es actitudes populistas en la ciudadanía, lo que se suele llamar del lado de la demanda, digamos. En este caso, queremos compartir con ustedes este estudio que hicimos con Lilian Canachiro, profesora también de la universidad, sobre el discurso populista, ya que es un avance porque ya publicamos, la verdad, un trabajo, y este es un análisis que está en curso también, publicamos ya un trabajo sobre el discurso populista en el 2020, y acá lo hemos complementado con un análisis del 2011, ¿bien? Y entro acá, a ver, de frente, ¿no? Primero, cuando se habla de populismo, como ustedes podrán ver en la pantalla, hay varios enfoques, o ha habido, si se quiere, varios enfoques. En general, los tres últimos, este enfoque más político estratégico, sociocultural, junto con ideacional, son los que, digamos, están más vigentes hoy. Sin embargo, en el discurso periodístico, mediático en general, uno escucha congresistas, escucha analistas políticos, que hablan constantemente de populismo en el segundo sentido, ¿no? Considerar, digamos, el populismo como un manejo laxo en lo fiscal, digamos, que normalmente termina en crisis. Y acá, bueno, tenemos los ejemplos y los recuerdos, en todo caso, de Alan García, por mencionar alguno, ¿no? Pero eso es un enfoque de populismo que, la verdad, está muy desactualizado. Hay mucha literatura, creo que Cristóbal va a profundizar mucho en eso. Así que no voy a entrar ahí. Bueno, el estudio que hicimos es desde este llamado enfoque ideacional, que entiende el populismo como un tipo de discurso, que puede estar, digamos, desde el lado del actuante, del actor político, pero también en la ciudadanía, ¿no? Y que es visto como esta ideología ligera, pequeña, digamos, acotada, que plantea esta relación opuesta, maniquea, de buenos, malos, pueblo, élite, y en términos psicosociales, yo diría, endogrupo, exogrupo, ¿no? Porque finalmente, ¿qué significa pueblo? Y ¿qué significa contrario a pueblo? Va cambiando, y eso tiene también diferentes sentidos, incluso en Europa, Estados Unidos, o América Latina, y también durante el tiempo, ¿no? Pero el otro componente, que también es importante y a veces se deja de lado, es extender la democracia como la expresión de la voluntad popular. Y acá, bueno, desde el Perú, tenemos al actual presidente, que creo que ya un poco no usa tanto esta muletilla, pero recordarán que durante la campaña, al comienzo del gobierno, cada vez que se le preguntaba qué va a hacer, lo que el pueblo decida. Era un poco esta idea. Y que en alguna literatura y estudios ve el populismo, el discurso populista como una amenaza a la democracia, en tanto este afán de voluntad popular, la voz de la mayoría puede implicar desconocer la voz de las minorías, que es algo esencialmente de la democracia contemporánea, de la división de poderes, y que se le asocia a estos conceptos de democracia iliberal, ¿no? O sea, el resultadismo, digamos, como legitimación de la estabilidad democrática. A ver, algunas características sobre el discurso populista. Normalmente hablábamos de esta posición maniquea, ¿no es cierto?, entre pueblo idealizado y un otro amenazante. Ya mencionamos esta idea de la democracia como voluntad popular. Y bueno, ya les mencioné también cómo esto varía en países. Entonces, algo que sí es una constante es que estas diferencias, aunque ahora se van relativizando, la verdad, entre Europa, Estados Unidos y América Latina, normalmente en Europa ha habido más un populismo radical de derecha, con este discurso que se suele describir como excluyente, ¿no? Anti-inmigrante, nativista, no a la deuda europea, más conservadora en lo social, y América Latina se caracterizaba por tener un discurso más de una izquierda, perdón, de un populismo de izquierda, con este discurso incluyente, reivindicativo, el poder del pueblo. Pero claro, Bolsonaro, López Aliaga en Brasil, Bolsonaro en Perú, son por lo menos un par de ejemplos que permiten ver que el populismo de derecha está presente y bastante vivo en América Latina, ¿no? Este análisis que hicimos es sobre el discurso, o sea, es un análisis de los debates en el Congreso. Y lo que queríamos ver era si el Congreso y el discurso en el Congreso era populista o no. Y una de las motivaciones iniciales fue justamente por contrastar y generar evidencia, ¿no? Respecto a este lugar común del analista, del periodista, del comunicador, que habla y dice, este Congreso es populista, ¿no? Y lo que queríamos era decir, bueno, a ver, desarrollemos, digamos, una investigación que permita evaluar si hay populismo o no en el Congreso. Entonces, tomamos en cuenta el trabajo de un profesor de Yale, Aslanidis, que él tiene una metodología, que voy a explicar un ratito, pero en general él dice, oye, el discurso populista se puede entender por oraciones, vamos a llamarlo así, son frases totalmente populistas donde hay en la frase un pueblo o su equivalente y un, o un endogrupo, digamos, y un exogrupo o una élite o su equivalente opuestos y en un vínculo, digamos, con lógica populista. Pero también el populismo puede tener un discurso pueblocentrista. Esto que hablábamos de el pueblo necesita, el pueblo demanda, el pueblo olvidado, ¿no? Y también, sin mencionar, digamos, al exogrupo. Y lo otro es este discurso antielitista o, digamos, antigrupo amenazante, ¿no? Que, digamos, creo yo identificar más en grupos más radicales, sea de izquierda o derecha. Con este enfoque, fue que, y acá algunos ejemplos, ¿no? Acá locales, son todas citas textuales de López Aliaga, candidato populista de derecha, al lado derecho, en este caso, Castillo, ¿no? Nuestro tal presidente, con esta frase, pues, no más pobres en un país de ricos, ¿no? Que es así, este, muy típica de toda su campaña, ¿no? Entonces, voy a pasar esto para entrar de frente al método. Y lo que se hizo fue un, lo que se llama, la técnica que aplicamos fue de análisis semántico de textos basado en cláusulas. Finalmente, lo que se hace es, teníamos todos los debates en el Congreso, tomamos los debates de la primera legislatura del 2020, y después del 2011, acá se me ha pasado eso, porque hemos hecho un comparativo luego 2020-2011. Para cada uno de los párrafos del debate, se codificó, usando una oración, no una palabra, sino una oración, que son estos tripletes, propuestos por Aslanidis, donde son ocho tipos de tripletes, hay tres de tipo populista, y hay otros cinco que son no populistas, ¿no? Entonces, la idea es ir codificando cada párrafo con un descriptivo, para ver si es totalmente populista, o sea, aparece un pueblo y su opuesto, digamos, en conflicto, aparece solamente el pueblo reivindicando, que es el pueblo centrista, o aparece solamente una élite, un grupo que quiere explotar, aprovecharse del pueblo. Entonces, una vez que se tienen, digamos, codificados todos los párrafos, se hace un cálculo, básicamente para ver qué porcentaje de tripletes son populistas respecto al total, ¿no? de códigos. Y se saca, se lo pongo acá, porque esto lo vamos a ir viendo, este PDI. El PDI es el indicador de si el discurso es populista o no. Entonces, un PDI, o sea, si hay un discurso populista en cualquiera de sus tres formas, menor a 20%, es un discurso no populista. entre 20% y 35% hay un uso de discurso populista, pero no es propiamente populista, y se habla de un discurso populista propiamente dicho, cuando el porcentaje de estos giros está por encima del 35%, un poco más del tercio, digamos. entonces, acá ya les voy pasando, perdón, el resultado de 2020, un ratillo que quiero acá borrar, esto de acá, y básicamente lo que quiero que miren es cómo en total congreso este PDI tendría que haber estado por encima de 35% y es .26%, o sea, 26%, ¿no? Discurso totalmente populista, solamente un 6%, que alude al poder popular alrededor de un 40% y cerca de un 20% un discurso antihilistico. O sea, en general, digamos, en el Congreso no se ve un discurso populista, es cierto que en algunas agrupaciones como UPP, Frente Amplio o FREPAP, ¿no? Este, hay una mayor presencia de uso de discurso populista, que es indicador que va de 20 a 35, o sea, en general, si hay un uso de discurso populista, hay unos más que otros, pero no es un populismo propiamente dicho, digamos, ¿no? Primera cuestión. Luego, acá me parece a mí lo más interesante del caso, es que a pesar de que en el conjunto del Congreso no hay un discurso populista, digamos, propiamente dicho, sin embargo, miren cómo para ciertos temas sí aparece un discurso, no importa qué agrupación, populista. Esta fue en todos los debates que hubo en el Congreso o son transcripciones de los plenos respecto a los derechos del consumidor. Acuérdense que era la pandemia y era toda la discusión. Hubo acá dos debates grandes, era el precio de las medicinas, el costo de las clínicas privadas y tercero, el costo de los peajes, ¿no? Y ahí, digamos, sí hubo, digamos, este uso de giros populistas y el otro momento fue con relación o vinculado a las relaciones internacionales que fue todo el debate que hubo para el derecho al voto, perdón, al derecho a un curul de los peruanos que viven del exterior. Entonces, claro, había toda una discusión de quién es peruano y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, como verán, en el debate sobre el derecho del consumidor, ahí sí hay un mayor uso de giros antielitistas, la empresa que cobra el viaje, las gínicas malvadas, las farmacias que cobran lo que quieren, ¿no? Y más bien, cuando hay el debate del derecho de los peruanos que viven en el exterior de tener un curul en el Congreso, más bien el giro es más poblocéntrico, ¿no? Y acá, un par de miradas rápidas, las dos agrupaciones que fueron las que tenían mayor uso de giro populista, miren, es interesante cómo UPP, una agrupación radical de izquierda nativista, ¿no? Si bien tiene un puntaje relativamente alto, pero no, digamos, propiamente populista, vemos cómo, de nuevo, el uso del discurso va variando según temas, que adelanto, obviamente, es una de las conclusiones más importantes acá de la investigación, porque cuando se habla, por ejemplo, de, miren, de economía, algo hay, pero educación, nada, fiscalización tampoco, salud tampoco, ¿no? Es cuando se debate en temas propiamente políticos, esta agrupación tiene mayor uso de estos giros, ¿no? Y en el Frente Amplio, sí, más bien, un partido de izquierda, este, menos radical, con un discurso más vinculado al ecológico, vemos que si bien, de nuevo, no tiene esta posición extrema populista del discurso, sin embargo, es más consistente, acá sí hay una serie y una gran diversidad, casi todos, no todos, pero casi todos los temas donde el uso del populismo está en estos rangos medios hacia arriba, digamos, ¿no? El 2011, esto lo paso más rápido, acá, miren, es interesante, 2011, y acá lo interesante es que un partido que tenía y tuvo un discurso populista en la campaña como fue Gana Perú, que era este, el nacionalismo, que acá postuló como un frente Gana Perú, no tenía un discurso populista, acá comparamos también primer semestre del Congreso 2011, y en general vemos un Congreso con un discurso menos populista, acá se puede ver la comparación entre el 20% del discurso populista en el primer semestre de 2011 contra un 26% en el Congreso 2020, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? De nuevo vemos cómo, si bien hay un bajo uso de populismo en el conjunto, sin embargo, de nuevo aparece en ciertos temas el giro de populistas es mayor, digamos, ¿no? Entonces se mantiene esta constante de una variable ahí que depende de temas, y acá hay un análisis del partido de gobierno, porque hay una literatura que indica cómo el discurso populista y en general la acción populista, una cosa es estando en un rol de oposición o en el parlamento, y otra cosa es cuando se enfrenta, digamos, a responsabilidades de gobierno, donde sus issues, sus temas son más difíciles de sostener, digamos, ¿no? Y vemos cómo en general este partido que estaba en el Congreso, pero también en el Ejecutivo en el 2011, vemos que en general el uso de giros populistas es muy bajo solo en algunos temas que están ahí indicados, ¿no? Entonces, ya terminando, esto es un trabajo que está todavía en fase ya final de análisis, pero en general conclusiones preliminares es, no hubo, digamos, la pregunta inicial de todo esto, no hubo un discurso populista en el Congreso de 2020 tal cual, hay un uso parcial y más de tipo poblocéntrico en todo caso, ¿no? Lo que sí es cierto es que en comparación al Congreso de 2011 hay un incremento del uso de giros populistas en el conjunto de los actores políticos, lo otro es que como hemos podido mostrar el populismo no se expresa de una sola manera en el mundo discursivo tiene diferentes formas y se puede dar en diferentes situaciones y la misma agrupación puede utilizarlo en algunos momentos y en otros no, entonces no es un tema digamos de una constante fija que no está sujeta a situaciones a momentos y a cierta temática eso es ¿no? Gracias por por la oportunidad Muchas gracias Hernán y muy interesantes conclusiones vamos ahora con el doctor Manuel Santillán él también es de nuestro grupo de investigación y nos va a hablar sobre el populismo en redes sociales y una investigación que hicimos entre jóvenes ciudadanos de Lima y su su reacción ¿no? al populismo ok sí muy buenos sí gracias buenos días a todos saludos yo no me voy a detener mucho en aspectos teóricos sino voy a ahondar mejor en la parte metodológica que de alguna manera en algún momento de repente nos va a llevar a correlacionar esa propuesta metodológica con algunas miradas desde la teoría ¿no? quizás mencionar que es un estudio que se realizó en el en el marco de un proyecto apoyado por el Instituto de Investigación Científica cuyos resultados todavía están pendientes de publicación así es que principalmente me gustaría presentarles la metodología y los resultados cuando ya los tengamos listos digamos publicados ya podríamos de repente compartirlos eso no excluye que de repente en el camino podamos hacer referencia a algo que haya arrojado esta propuesta metodológica que en su estilo y forma dista un poco de los estudios digamos con los que por lo menos nos hemos topado donde se enfocaban principalmente en el análisis de los discursos políticos de sus principales creadores que vendrían a ser pues la clase política principalmente ¿no? en este caso lo que nosotros hemos querido ver es cómo el discurso político populista de derecha y de izquierda se articula en redes sociales cómo son las dinámicas particulares del discurso populista en este entorno y hemos querido probar cómo es que las personas especialmente jóvenes de Lima metropolitana se apropian de uno u otro discurso y en qué medida también eso lleva a una a una idea o a una actitud extremista esto lo hemos planteado así porque lo veníamos revisando en la bibliografía alemana que tiene una larga tradición de análisis de populismo y donde también les preocupa mucho el tema del extremismo dijimos que por ahí podría ser un camino interesante también de entrar a ver y revisar en qué medida esta idea del extremismo también se encuentra presente en las formas como las personas en el entorno digital jóvenes interactúan participan y se relacionan este es un esquema que me gustaría a continuación mostrar por partecitas para que lo podamos un poco entender pero como ya pueden intuir tiene una parte de una etnografía digital en un segundo momento dividido en dos etapas lo que hicimos fue aplicar dos encuestas cuantitativas y al final hicimos un pequeño experimento entonces para un poco entender esta propuesta metodológica lo que nosotros queríamos ver era ese detalle que mencionaba hace unos instantes pues ver cómo los mensajes políticos de corte populista se articulan en redes sociales específicamente en dos y un poco ver cómo los jóvenes ahí se relacionan con este tipo de mensajes lo que nosotros queríamos ver es cómo esto también se puede diferenciar de acuerdo a distintos niveles socioeconómicos y cuáles son las preferencias de acuerdo también a estos criterios apostamos por una metodología experimental donde lo que incluimos y eso lo voy a mencionar más adelante fue el componente de las noticias falsas que siempre juega ahí un rol importante y se mezcla también con los contenidos populistas y sobre todo si hablamos de populismo en redes sociales pues es un contenido que se siente muy a gusto ahí que interfiere muy bien en esa idea de lograr que la gente adopte una postura populista más o en mayor medida entonces un poco esa es la punto de partida o la premisa que nosotros planteábamos lo que desde la teoría digamos nos sirvió para justificar y darle sentido a la investigación fue esa relación de populismo con extremismo que como decía hace unos instantes también es una mirada un poco que les preocupa mucho a los europeos por las obvias razones que ustedes conocen ¿no? y un poco esa idea ¿no? de entrar a ver si es que eso en el caso peruano también es algo que viene ocurriendo y yo creo que si abrimos un poco los ojos a lo que viene pasando en nuestra sociedad hay algo de eso también ¿no? es decir no solo populismo sino algunos brotes extremistas que pueden significar pues para nuestro país un poco un tema de preocupación ¿no? entonces eso como punto de partida y como punto de partida también nos apoyamos en otros autores que sostienen pues que las redes sociales son un espacio muy importante donde las ideas populistas encuentran un espacio y se logran compartir e interactuar por diferentes personas que están inmersas en ese entorno ¿no? adicionalmente la idea que plantean algunos autores es que justamente a raíz de muchas características típicas de las redes sociales esto contribuye adicionalmente que los bandos ideológicos se distancien un poco más y hace pues que esa característica del extremismo se vea incluso muchísimo más que en entornos no digitales ¿no? entonces en el detalle lo que nosotros hicimos como primer en primer momento una etnografía digital y nos enfocamos en Facebook y Twitter lo que fuimos y lo que hicimos fue sustraer contenidos de estas redes sociales donde durante un determinado periodo de tiempo y aquí lo particular de esta propuesta metodológica era que nosotros no nos hemos enfocado en el análisis de cómo la clase política o los medios de comunicación establecen agenda y plantean los temas populistas que después forman parte de la discusión entre la ciudadanía sino más bien hemos entrado a ver sobre cuáles son los temas que la gente misma menciona más o cuáles son los temas con los que la gente tiende a interactuar más entonces lo que hemos hecho a través de una etnografía digital ha sido justamente sustraer esos esos detalles y usarlo como insumo principal para la construcción de un cuestionario ¿no? El cuestionario lo planteamos en dos momentos uno donde lo principal que queríamos hacer era formular enunciados en forma de opiniones y aquí pasamos en la primera etapa de 33 para luego quedarnos con 15 reactivos ¿no? que de acuerdo a la frecuencia de selección que se hizo en la primera encuesta nos permitió enfocarnos en contenidos populistas muchísimo más delimitados ¿no? lo que queríamos era entender las respuestas de las personas frente a esos enunciados ¿no? y elaboramos un cuestionario en el que estos enunciados se encontraban ordenados de manera aleatoria con opciones de respuesta al estilo Likert ¿no? y aquí lo que digamos tiene valor esta por lo menos desde nuestra perspectiva esta propuesta metodológica es que hemos elaborado un cuestionario que proviene justamente de aquello que la gente en redes prioriza y que de repente se dista un poco de lo que hemos visto en otros estudios donde son los mismos investigadores quienes plantean o formulan o elaboran propuestas o contenidos populistas y los llevan a sus cuestionarios que después son respondidos por las personas para poder determinar el grado de aceptación que se tiene frente a esos discursos o expresiones populistas entonces hay un enfoque aquí distinto y particular que de repente puede prestarse a la discusión al final de la exposición otro detalle adicional que le incluimos al cuestionario final fue indagar también sobre en qué medida la gente tiende a desarrollar una actitud extremista y ahí nos apoyamos también en algunas propuestas realizadas con anterioridad donde se midieron factores cognitivos y comportamentales un poco para entrar a ver si es que además de adoptar un contenido populista de izquierda o de derecha también hay una determinada tendencia a aceptar una actitud o entrar a una actitud un poco más que implica una acción de corte extremista esos fueron los detalles que se le incluyeron al cuestionario final y definitivo además de indagar por los usos de internet para ver si hay una correlación entre si consumo más internet estoy más tiempo ahí o si tengo cierta actitud ideológica o afinidad ideológica y si de esos factores depende con qué contenido populista finalmente interactúo más o menos esos fueron criterios que les agregamos a la propuesta metodológica junto pues también a los niveles socioeconómicos a los que se les indagó finalmente y como decíamos en la ciudad de lima nosotros quisimos también finalmente hacer un experimento para ver y corroborar este detalle de las noticias falsas y lo que aquí hicimos fue una especie de simulación como si una persona estuviera navegando en internet en sus redes sociales y lo que hicimos ahí fue incluir en una especie de navegación en redes sociales ocho noticias falsas y ocho noticias verdaderas y en esas noticias verdaderas lo que queríamos era un poco hacer un mix entre contenidos populistas de izquierda y de derecha frente a las otras que eran sustraídas de la cobertura noticiosa regular digamos y bueno expusimos esos contenidos a los participantes de este experimento para que ellos puedan darnos alguna respuesta respecto de algunos tipos de interacción no todos un poco para ver si es que realmente interactúan con los contenidos falsos si es que los comparten si es que reaccionan o si se topan con contenidos populistas de izquierda o de derecha si es que eso también para identificar cuál de esos dos contenidos de esos dos bandos es el que tiende a compartirse más a comentarse o si es que las personas optan o no por ingresar a ver cuál es el detalle que se encuentra detrás de esa noticia ¿no? la idea era pues ahí ver qué tan predispuestos están a aceptar y compartir ese tipo de noticias y cuáles son sus preferencias ¿no? entonces en un esquema así digamos de izquierda a derecha fue esto lo que se hizo algunos detalles finales para ir terminando en estos próximos minutos es que este lo que hemos visto es que esta investigación o esta propuesta metodológica la planteábamos de un inicio como algo más descriptivo pero que a estas alturas ya podemos decir que de repente un esfuerzo más por hacer algo correlacional hubiera sido bien interesante aplicar ¿no? y otra cosa también la parte de la etnografía consideramos que podría haberse incluido un corpus un poquito más extenso más amplio y que pues para eso se requieren soportes computacionales sofisticados que para este estudio por lo menos no lo hemos hecho pero que se plantea como una propuesta interesante de incluir ¿no? otra cosa que también podría nutrir una propuesta metodológica como esta es construir un espacio digital más original ¿no? más este nativo donde la persona pueda realmente sentir que está en una red social y no en una ficción digamos en un experimento para ver cuáles son las reacciones naturales de las personas en ese en ese contexto ¿no? y otra cosa ya más como perspectiva digamos de este tipo de estudios así como también se vienen haciendo en Alemania es la propuesta de establecer mediciones regulares de cada cierto tiempo anuales para tener una especie de índex o indicador de cómo están las tendencias no solo populistas sino también extremistas ¿no? y bueno aquí quizás también lo interesante es el detalle de haber sustraído las digamos el discurso populista de izquierda y derecha desde su propio contexto ¿no? donde las agendas públicas son las que han determinado la construcción de esos cuestionarios que nosotros hemos elaborado y por ahí también les lanzo ya una una un resultado que hemos podido ver es que muchas veces son los medios de comunicación quienes tienden a tocar temas que después en redes son los que se convierten en temas de discusión y que van pues por ambos lados ¿no? que generan discursos populistas hacia la izquierda y hacia la derecha pero entrar a ver realmente si es que esto se puede metodológicamente medir y comprobar sería también un reto para futuras investigaciones ¿no? y eso quería comentarles de esta investigación como les decía los resultados de esto están publicándose en diciembre de este año gracias muchas gracias Manuel sí efectivamente yo también participé justo con Manuel en esta investigación como él dice en diciembre ya vamos a poder hacer público los resultados gracias quería presentar a nuestro invitado especial de hoy desde el punto de vista internacional Cristóbal Rovira Kalfasa él es profesor de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile investigador asociado del Centro de Estudios Conflicto y Cohesión Social él tiene un doctorado en ciencia política de la Universidad de Humboldt en Berlín y su principal área de investigación es la política comparada y sobre todo el estudio ambivalente entre la relación entre populismo y democracia él ha publicado muchas publicaciones importantes una también con el Oxford University Populism a very short introduction ha traducido muchas publicaciones del alemán castellano francés griego japonés holandés italiano portugués tailandés entonces tiene una vasta experiencia internacional de este problema del populismo y seguramente nos va a poder dar muchos alcances interesantes entonces le cedo la palabra a Cristóbal muchas gracias por estar aquí muchas gracias Matías por la presentación muchas gracias a Hernán sobre todo que es quien me extendió la invitación déjenme compartir pantalla antes que nada para ver que esté funcionando bien y bueno como Hernán ya adelantó y Matías algo también dijo lo que yo he estado realizando en el último tiempo son bastantes investigaciones sobre análisis comparado del populismo y lo que me interesa en los próximos 15 minutos es dar un barniz por así decirlo respecto a cómo es que estamos haciendo uso en la ciencia política en particular pero también en otras disciplinas de este concepto de populismo para tratar de realizar investigaciones empíricas que creo que conecta muy bien con los intereses que existen en este grupo de investigación y que conecta también con los trabajos que acaban de presentar tanto Hernán como Manuel la estructura de mi presentación es bastante breve son cuatro de los puntos que yo quiero trabajar primero voy a hablar tan solo en una anámina sobre la definición del populismo que creo que en general hay acuerdo en lo que aquí he escuchado pero no obstante lo quiero plantear después voy a hablar respecto a análisis empíricas en torno a la oferta populista y luego voy a hablar sobre análisis empírico sobre la demanda populista y finalmente voy a cerrar con una última lámina donde voy a plantear algunas ideas respecto a una potencial agenda de investigación obviamente podríamos tener todo un seminario recutiendo agendas de investigaciones posibles pero aquí me interesa plantear cuatro ideas a modo de discusión voy entonces con el primer punto que es la definición del populismo Hernán ya lo adelantó y cada vez en la ciencia política sobre todo entre quienes hacemos política comparada se hace mayor uso de lo que se llama el enfoque ideacional ¿qué es lo que nos dice el enfoque ideacional? el enfoque ideacional lo primero que nos indica es que el populismo no necesariamente y lo marco con rojo porque a veces va a estar relacionado pero no necesariamente vale decir no siempre está relacionado con la xenofobia y por lo tanto populismo y xenofobia son dos fenómenos diferentes que a veces pueden ir combinados el populismo no es lo mismo y no guarda relación directa con el liderazgo carismático y personalista algo que es muy común en América Latina porque generalmente cuando pensamos sobre populismo en América Latina pensamos en Hugo Chávez pensamos en Rafael Correa pensamos en Evo Morales pensamos en Perón pensamos en líderes carismáticos pero en el contexto europeo por dar un ejemplo esto no necesariamente es así y por último esto también lo mencionó Hernán el populismo no necesariamente guarda relación con irresponsabilidad fiscal o irresponsabilidad económica si el populismo no es esto que es lo que es el populismo y lo que plantea el enfoque ideacional aquí algunas de las publicaciones que señalan esto pero hay muchas más es que el populismo tiene que ser entendido como un discurso político o como una ideología delgada si ustedes quieren que va a plantear que la sociedad está dividida en dos grupos que son homogéneos y antagónicos el pueblo puro versus la élite corrupta y que simultáneamente va a plantear que la política debe respetar la voluntad general del pueblo si ustedes se fijan en esta definición hay algunos elementos que me parecen importantes de enfatizar la primera cuestión relevante es que hay dos opuestos conceptuales al populismo que son el elitismo y el pluralismo el elitismo por razones lógicas porque los elitistas van a plantear de que en realidad la élite es la abuela por así decirlo y el pueblo es el malo pero el pluralismo lo que va a plantear es que la sociedad es mucho más compleja que la distinción entre élite y pueblo y un pluralista lo que va a pensar más bien es que la sociedad se caracteriza por la coexistencia de distintos grupos e individuos más que esta distinción maniquea entre pueblo y élite y por último hay tres elementos que me parecen relevantes de destacar en la definición la primera cuestión es que la distinción entre pueblo y élite es moral es sobre buenos y sobre malos y esto tiene consecuencias importantes respecto a el funcionamiento del régimen democrático porque el populismo lo que tiende a hacer es a polarizar de una manera moralizante el discurso político en segundo lugar enfatizo esta idea de que el populismo no es sólo la crítica a la élite y la defensa del pueblo sino que también es esta defensa de la voluntad popular o de la soberanía popular porque eso también le imprime un rasgo peculiar que también afecta el funcionamiento de la democracia liberal y el tercer elemento que me parece importante enfatizar y sobre el cual voy a hablar en los próximos minutos es que si nosotros pensamos que el populismo efectivamente es una ideología política o un discurso o una visión de mundo esto nos abre la oportunidad de realizar investigaciones empíricas en torno a la demanda y a la oferta cuando hablamos respecto a la oferta lo que nos interesa plantear es quiénes son los actores políticos que ofrecen discurso populista Hernán por dar un ejemplo nos mostró un ejemplo de este tipo de investigaciones aplicadas para el Perú y cuando analizamos la demanda lo que nos interesa estudiar quiénes son los ciudadanos que demandan la ideología populista o si ustedes quieren quiénes son los ciudadanos que observan la realidad a través de los lentes populistas por así decirlo y hay distintas metodologías que nosotros podemos utilizar al respecto y eso es lo que me interesa plantear en los próximos minutos déjenme detenerme primero en la oferta populista si es que nos vamos a un caso que para todos nosotros va a ser bastante familiar y es el del chavismo en Venezuela yo creo que da lo mismo cuál es el discurso de Hugo Chávez que ustedes van a seleccionar y siempre vamos a encontrar estas categorías populistas en su discurso pero también esto lo vamos a encontrar en otros líderes políticos y partidos políticos más allá de América Latina o de la izquierda populista radical que emergió en la década pasada fíjense ustedes en el siguiente gráfico que esto es sobre un partido de populistas de izquierda radical en Grecia lo que más me parece interesante de este gráfico es que me imagino que la audiencia similarmente como yo no entiende griego pero el gráfico nos grafica muy bien valga la redundancia la lógica populista fíjense ustedes que abajo ustedes ven el nombre del partido que se llama Sirisa y que tiene una bandera de tres colores si ustedes se fijan esos tres colores se replican en el meteorito que va cayendo y fíjense que el meteorito que es lo que va a hacer matar a dos dinosaurios y esos dos dinosaurios tienen el color verde y tienen el color azul el color verde y el color azul son de los partidos políticos establecidos en Grecia que por un lado es el PASOK el partido socialdemócrata que de hecho desapareció y por otra parte el partido Nea Democratia que es el partido central de derecha convencional y lo que ahí sale escrito en griego me lo tradujo un buen amigo y colega y me dice este es el slogan de campaña de Sirisa en aquel momento dice vamos a hacer este día el día de la extinción de los dinosaurios fíjense ustedes cómo está aplicando aquí la lógica populista tenemos el partido populista que dice que quiere extinguir al establishment a los partidos establecidos y si uno ahonda más después en otros carteles de la propaganda del partido vamos a ver que esto se articula con la ideología obviamente de que el pueblo es el que tiene que gobernar si nos fuésemos al caso de Estados Unidos que todos conocemos Donald Trump hay un sinfín de ejemplos que nosotros podríamos poner pero aquí nuevamente va a aparecer esta articulación de una ideología populista y lo dejo ya planteado como idea interesante a debatir quizás para más adelante fíjense ustedes que Donald Trump es un multimillonario es una persona que de alguna manera pertenece a la élite pero que no obstante es capaz de articular una ideología populista y esta es una de las paradojas interesantes de lo que pasa con este fenómeno por último para cerrar el tema de la oferta populista otra cuestión que me parece importante enfatizar es que el populismo en la vida práctica cuando nosotros analizamos la realidad empírica nos vamos a dar cuenta que generalmente va de la mano está asociado a otras ideologías y esas otras ideologías son muy relevantes porque son las que permiten generar un tipo de discurso político que es atractivo no solo para un segmento reducido de electorado sino que para ampliar la cantidad de votantes que se pueden ver de alguna manera representados por este tipo de discurso y por otra parte esas ideologías que van a ir de la mano junto a la ideología populista y que se traslapan en la formación de una oferta populista o una oferta programática con rasgos populistas generalmente van a ir de la mano con identificar de maneras muy diferentes quienes son tanto los miembros de este pueblo puro como los miembros de esta élite corrupta en términos típicos ideales uno puede identificar dos tipos de populismo que a veces se les habla de populismo de derecha o populismo de izquierda yo prefiero más bien las distinciones de populismo exclusionario y el populismo inclusionario si pensamos en el populismo exclusionario que es el de derechas lo que hace es combinar la ideología populista con un conjunto de otros rasgos ideológicos dentro del que el más relevante viene a ser el del nativismo que a veces nosotros para el español es un concepto un poco extraño pero lo podríamos traducir como una suerte de nacionalismo xenófobo que limita claramente quienes son los miembros puros del pueblo a rasgos fenotípicos usualmente y por eso es que va de la mano con este discurso xenófobo si es que en cambio pensamos en el populismo inclusionario de izquierdas lo que hace es combinar esta ideología populista con un conjunto de otros rasgos ideológicos que son más bien de izquierda y generalmente con una reinterpretación del socialismo y aquí les pongo ejemplos emblemáticos de líderes que tratan de articular este tipo de ideologías pensando en el contexto europeo pero que en cierto sentido podrían viajar también al contexto latinoamericano y por último me interesa enfatizar la idea de que este tipo de enfoque que yo les estoy planteando de la oferta ha ido de la mano con desarrollar distintas metodologías tanto cuantitativas como cualitativas para medir esta oferta populista quienes estén interesados les recomiendo meterse al diario británico The Guardian que desarrolló un proyecto que se llama The New Populism de la mano con varios investigadores donde lo que hicieron fue codificar discursos de líderes políticos muy similar al trabajo que hizo Hernán para tratar de ver cuán populistas o no son distintos líderes o primeros ministros presidentes y primeros ministros en el mundo y aquí ustedes ven el gráfico uno de los gráficos que ahí ustedes pueden ver donde una escala que va de 0 a 2 de muy populista Hugo Chávez el que gana con un promedio 1.9 y Angela Merkel como ustedes pueden ver tiene un valor de 0 y fíjense ustedes que también lo que hace el grupo de The Guardian es distinguir entre populismos de derecha e izquierda en color azul y en color rojo muy similar a la distinción que les planteé anteriormente entre este populismo inclusionario y exclusionario antes que se me acabe el tiempo déjenme enfatizar una última cosa respecto a la oferta populista hoy en día también tenemos algunas bases de datos que lo que nos hacen es clasificar qué tipos de partidos políticos podrían ser considerados como populistas o no yo que conozco bastante bien la política comparada europea aquí les planteo y les dejo dos links a investigadores que han tratado de hacer este trabajo y ellos proponen a través de distintas metodologías por ejemplo encuestas de expertos o sabiduría respecto a expertos a la clasificación a distintos partidos políticos en un índice de mayor o menor populismo por así decirlo déjenme pasar ahora al tercer y penúltimo punto que es sobre la demanda populista ahora ya no quiénes son los líderes que ofrecen este discurso sino quiénes son los ciudadanos que demandan populismo y acá lo que también podemos encontrar es que cada vez hay más investigaciones que tratan de medir generalmente a través de encuestas la presencia o no de actitudes populistas en el electorado esto generalmente se hace a través de una escana Likert sin limar a lo que me imagino que Manuel estuvo realizando quizás para su investigación donde uno le pregunta a ciudadanos una serie de distintas ítems que tratan de de cierta manera identificar los rasgos propios de la religión ideología populista fíjense ustedes en la primera pregunta en el primer ítem por ejemplo que dicen los políticos en el congreso tienen que seguir la voluntad del pueblo o fíjense ustedes en el último ítem que nos dice los políticos siempre se ponen de acuerdo cuando se trata de proteger sus propios privilegios nuevamente tratar de entrar en esta ideología populista yo no quiero hacer análisis sofisticados aquí al respecto simplemente déjenme presentarles una evidencia empírica que nos ayuda quizás a reflejar qué tipo de análisis uno puede hacer a través de este tipo de encuestas y me tocó participar en una investigación para la fundación Bertelsmann que hicimos una encuesta en 10 países de Europa Occidental justo antes de la elección al Parlamento Europeo en el año 2019 y lo que nosotros hicimos fue poner esta batería que ustedes vieron para tratar de identificar el índice de populismo en los ciudadanos y simultáneamente les preguntamos una serie de otros ítems dentro de los cuales por qué partidos los ciudadanos van a votar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo y uno de los hallazgos que uno encuentra si ustedes quieren es obvio pero me interesa presentarlos y lo que nosotros hacemos es mostrar aquí en dos ejes las posturas de todas aquellas personas que votan por los distintos partidos políticos en el contexto europeo en dos ejes en el eje horizontal como ustedes pueden ver va desde a la izquierda aquellos que son populistas a la derecha aquellos que no son populistas y hacia arriba aquellos que están a favor de la Comunidad Europea y abajo aquellos que están en contra de la Comunidad Europea o son eurosépticos y fíjense ustedes que tenemos dos cuadrantes llenos y dos cuadrantes vacíos el cuadrante lleno es el de pro Europa y no populista donde son todos aquellos que dicen que van a votar por los partidos liberales los partidos verdes los partidos socialdemócratas y los partidos conservadores o cristiano demócrata que son generalmente lo que nosotros definimos como los partidos del establishment o los partidos mainstream y fíjense ustedes que en el cuadrante de aquellos ciudadanos que dicen ser eurosépticos y que simultáneamente tienen altas actitudes populistas vamos a encontrar a los partidos populistas de extrema derecha y de extrema izquierda fíjense ustedes que este hallazgo en cierto sentido es trivial pero simultáneamente es muy interesante porque estamos hablando de partidos políticos que son el aceite y el vinagre en cierto sentido yo estoy sentando en la misma mesa a Pablo Iglesias y a el líder de por ejemplo Marine Le Pen que son personas que me cuesta imaginar los que estén muy tranquilos tomando en un café y conversando de la vida porque tienen visiones ideológicas muy diferentes pero los votantes comparten dos cuestiones relevantes que no es solo su euroscepticismo sino que también sus altas tendencias en estos índices de populismo y esto es tan solo para reflejarles de manera gráfica sin adentrarme en análisis estadístico sofisticado el tipo de cuestiones que uno puede tratar de identificar con estos análisis ya estoy llegando a mis 15 minutos así que déjenme cerrar con una cuarta y última námica respecto a investigaciones que uno podría realizar y que me parecen relevantes para pensar sobre todo en el contexto latinoamericano y eso lo voy a saltar y me interesa plantear algunas ideas insisto podrían ser muchas pero que en el contexto de este debate quizás pueden ser interesantes una primera cuestión que me parece relevante es que las investigaciones en este enfoque ideacional son predominantes han sido predominantes en Europa Occidental últimamente también un poco en Europa del Este y también en Estados Unidos pero vale la pena preguntarse hasta qué punto estas teorías respecto a porque surge el populismo de derecha radical o populismo de izquierda radical viajan al continente latinoamericano y yo creo que necesitamos mucha más evidencia empírica basada en este enfoque ideacional para poder responder este tipo de preguntas en segundo lugar yo creo que sabemos muy poco hasta el momento en parte porque tenemos pocas investigaciones empíricas respecto a cuál es el rol que juegan las actitudes populistas en el electorado latinoamericano me atrevo a decir que en Europa cada vez hay más evidencia que identifican de hecho que las actitudes populistas importan y importan tanto tener altos niveles de populismo como bajos niveles de populismo para predecir cuáles son las posiciones que tienen los votantes al momento de tomar una decisión en las últimas pero insisto que para el caso latinoamericano sabemos muy poquito al respecto son pocas las investigaciones que existen personalmente algo he trabajado para el caso de Chile pero creo que tenemos poca investigación comparada al respecto un tercer elemento que me parece importante y esto más tiene que ver ahora con la oferta populista y no con la demanda es respecto a potenciales procesos de difusión y adaptación del discurso populista tanto del norte al sur como del sur al norte sabemos por dar un ejemplo que el caso de Podemos en España en cierto sentido guarda relación con un proceso de difusión del sur al norte seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar que Íñigo Irrejón el ideólogo más importante de Podemos hizo su tesis doctoral sobre el caso de Evo Morales y él fue de alguna manera no el único pero uno de los cerebros más importantes detrás de la idea de imprimir un discurso populista en Podemos pero yo creo que también podría suceder un fenómeno inverso en el sentido de que partidos políticos de América Latina observen lo que sucede en Europa o en los Estados Unidos y traten de imitar ese tipo de discurso estoy pensando sobre todo en discursos de la derecha populista radical pero creo que esta es un área que ha sido poco investigada y por último creo que otro gran tema de investigación es cómo es que los partidos políticos tradicionales se adaptan o no se adaptan una vez que aparecen estos partidos populistas ya sean de extrema derecha o extrema izquierda hay investigaciones al respecto para Europa pero creo que tenemos poca investigación al respecto sobre América Latina y creo que este también es un campo de investigación bastante prolífico que podría surgir quizás en los próximos años y con eso creo que me excedí un poquito en el tiempo pero con eso cierro para plantear algunas ideas para el debate muchas gracias muchas gracias Cristóbal sí no está perfecto los tiempos ahora tenemos la parte de discusión hemos habilitado el chat en preguntas y yo creo que ahí si tienen más preguntas pueden escribirlas vamos vamos avanzando y yo les cedo la palabra a cualquiera de nuestros panelistas que quieran contestar la pregunta a ver vamos con la primera perdón Matías yo me quería permitir una pequeña libertad antes de pasar a las preguntas sí claro me gustaría si Cristóbal puede comentar porque él tiene un trabajo año pasado me parece ha sido y tiene que ver por lo menos en el trabajo que estamos haciendo nosotros en este comparativo Chile-Colombia-Querú vemos también algo parecido esto es las relaciones entre actitudes populistas y democracia actitudes a la democracia situación por la democracia que nosotros estamos encontrando que hay una relación entre populismo y pluralismo que puede sonar contradictorio o sea más bien hay estudios me acuerdo los iniciales de Ackerman y compañía que plantean esta oposición más bien pluralismo tú lo has mencionado populismo y sin embargo digamos comenzando a mirar como tú dices un poquito más en el detalle qué pasa en América Latina comenzamos a encontrar por lo menos nosotros estamos viendo preliminarmente eso veo que tú también has encontrado algo parecido cuando has visto la relación entre satisfacción con la democracia después de la democracia entonces si nos puedes comentar un poquito de eso porque creo que es un tema interesante y que rompe con estas ideas o complejiza mejor dicho que el populismo es solamente autoritario breve al respecto una muy buena pregunta y que yo creo que hay varias investigaciones en curso hoy en día que están tratando de abordar este fenómeno personalmente la fórmula como yo he tratado de entenderlo y en algunas investigaciones que estoy desarrollando apuntan en la siguiente dirección varias investigaciones comparadas demuestran que aquellos ciudadanos que son populistas aquellos que tienen altos niveles de populismo por lo general están a favor de la democracia en la clásica pregunta de encuestas que dice usted apoya el régimen democrático y la mayoría de aquellos ciudadanos que están que tienen altas actitudes populistas dicen estar a favor de la democracia y simultáneamente están insatisfechos con el régimen democrático o sea en teoría podríamos pensar que los ciudadanos populistas son demócratas pero son demócratas que están insatisfechos con el régimen no obstante yo creo que esa primera evidencia empírica abre una línea de investigación a mi juicio y la línea de investigación que tenemos que hacernos es cuál es el concepto de democracia de los ciudadanos porque si una persona marque una encuesta que está a favor de la democracia todavía yo no sé qué es lo que esa persona entiende por democracia y de hecho en esta misma encuesta que yo les mostré para Europa Occidental que tiene 10 países son más de 20.000 casos nosotros incluimos una serie de indicadores para tratar de medir distintos conceptos de democracia de los ciudadanos y los hallazgos que ahí encontramos son sumamente interesantes porque empezamos a darnos cuenta que aquellos ciudadanos populistas que son aquellos que están también a favor de la democracia tienden a favorecer un concepto de democracia muy peculiar que es un concepto de democracia y liberal por así decirlo y lo que hacen es generalmente decir si yo estoy a favor de la democracia siempre y cuando haya por ejemplo referéndum pero no cuando los tribunales de justicia sean independientes para poner un ejemplo pero también hay diferencias entre aquellos ciudadanos populistas de derecha y de izquierda ¿por qué pongo este ejemplo? porque yo creo que lo que habría que ahondar a mi juicio es tratar de comprender de mejor manera cuáles son esas concepciones de democracia que existen en la ciudadanía y cómo es que esas concepciones de democracia se relacionan o no con estas actitudes populistas y yo creo que de esa manera podemos empezar a tener una imagen un poquito más nítida de este votante en el siglo XXI y cuál es el tipo de régimen político que de alguna manera le satisface o no le satisface Gracias, muy amable Yo quisiera también a Cristóbal preguntarle dos detalles y uno de ellos tiene que ver con esto del extremismo político que como bien sabrás en Alemania es un tema que les preocupa mucho debido a algunas pues expresiones que se han ido por ese bando de ejercer una especie de violencia hacia ya sabemos que siempre hay una víctima de este tipo de actitudes en Europa que va más hacia los extranjeros o otro tipo de temas ese tema del extremismo en América Latina no ha pasado desapercibido en Estados Unidos incluso con la ocupación del Congreso y todo lo que sucedió que todos hemos podido seguir de las noticias y en el caso peruano también hay algunas cosas que ya se vienen sustrayendo de la cobertura noticiosa de como algunos grupos extremistas están incluso planteándose o articulándose armarse esas cosas obviamente que preocupan entonces sobre si eso del del extremismo en América Latina lo ves como un tema digamos así tan fuerte como lo es en Europa en Estados Unidos y el otro tema que te quería el otro punto que te quería también preguntar es sobre esto sobre si esto de la pandemia y alguien en el chat también preguntó sobre eso si esto de la pandemia ha traído nuevos contextos nuevos este nuevos insumos para que el populismo se apropie de eso y los haga formar parte de sus discursos populistas si nos puedes contar un poco tu apreciación sobre esos dos puntos muchas gracias Manuel buenas preguntas y reflexiones sobre el primer punto y lo del extremismo yo creo que esto conecta en parte con una de las ideas que yo planteé al cerrar la presentación de estas agendas futuras y hasta qué punto pueden dejar bien estas teorías que existen para las economías avanzadas por así decirlo de Europa Occidental para el contexto latinoamericano y de hecho esas teorías una de las cosas que indican como tú bien sabes es que lo que sucede en Europa es que empiezan a surgir estos partidos populistas de derecha radical con un énfasis muy fuerte en estas ideas nativistas y de atacar a los extranjeros y que eso va de la mano muchas veces como correlato con un aumento del extremismo político sobre todo de derechas lo interesante de esas teorías es que lo que demuestran de manera bastante bien es que lo que está detrás del surgimiento de esas fuerzas políticas son transformaciones culturales antes que transformaciones económicas aquí me refiero con esto la gran mayoría de las sociedades europeas pero también las sociedades norteamericanas han visto un proceso gradual de transformación cultural producto de la irrupción de una nueva sociedad por así decirlo postmaterialista que se ha ido liberalizando con el tiempo que es cada vez más tolerante hacia las ideas foráneas que es cada vez más tolerante en temáticas de género etcétera y eso hace que surja una suerte de contrarrevolución lo que se llama un backlash que trata de repolitizar esos temas culturales en teoría uno debería pensar de que en América Latina es más difícil que esto suceda simplemente porque el nivel de desarrollo económico de nuestras sociedades no ha alcanzado esa cima por así decirlo donde tenemos una difusión tan amplia de estas ideas liberales no obstante de pronto aparece Bolsonaro en Brasil y de alguna manera Bolsonaro como que se adapta muy bien a las teorías europeas entonces volviendo a tu pregunta yo creo que necesitamos más investigación yo creo que el caso de Brasil es interesante porque nos demuestra que eventualmente sea factible ahora bien también es cierto que en Brasil yo creo que hubo una concatenación de distintos hechos que facilitó la irrupción de Bolsonaro y que va más allá de esta transformación cultural yo creo que tiene que ver con escándalos de corrupción masiva que afectaron a la clase política en su conjunto también con una identidad negativa muy fuerte hacia un partido político en especial que es el partido de los trabajadores y eso hizo como un cóctel perfecto que facilitó la irrupción de Bolsonaro me cuesta pensar de que un liderazgo similar alcance un nivel de votación tan alto como el que tuvo en Brasil en otros países de América Latina pero yo creo que el extremismo en América Latina también puede ir de la mano no tanto con la cuestión cultural de la inmigración y temas valóricos relacionados al género sino que mucho más con demandas de seguridad ciudadana que es una de las cuestiones centrales que están afectando todas las sociedades del continente y muchos de estos nuevos liderazgos de extrema derecha lo que hacen es hacer una combinación de esta ideología culturalista conservadora pero también con políticas de defensa de Manoluda entonces yo creo que algo de extremismo podría ir también por ese lado y creo que es algo que hay que observar en mayor detalle y sobre la segunda pregunta sobre la pandemia es una pregunta interesante y bastante compleja de hecho yo estoy trabajando con un colega en un proyecto de investigación donde estamos viendo cuál ha sido el efecto que ha tenido la pandemia en fuerzas de derecha populista radical en distintos países y en distintos continentes y tomamos como ejemplos en Europa occidental en Europa del este Estados Unidos Brasil y uno de los primeros hallazgos de esta investigación es que es muy difícil encontrar de que exista un patrón común ¿a qué me refiero con esto? uno puede tener Bolsonaro por dar un ejemplo que es una persona que lidia de una manera muy negativa contra la pandemia que hace uso de fake news de que dicen como ustedes saben de que las vacunas no importan etcétera pero si uno lo compara con Erdogan en Turquía es completamente opuesto Erdogan en Turquía lo que hace es decir tenemos que seguir la guía de los expertos estamos a favor de las vacunas no creemos en los fake news entonces tenemos dos liderazgos de derecha populista radical que están establecidos en el poder pero adoptan posturas frente a la pandemia muy diferentes entonces yo creo que establecer generalizaciones respecto a que la pandemia necesariamente va a llevar a que los derechos a que los populismos ya sea derecha o izquierda van a ir en una dirección o en la otra me parece complejo y la evidencia preliminar al menos yo creo que nos muestran de que hay bastante diversidad al respecto no obstante yo creo que quizás una de las únicas generalidades que podemos encontrar es que la pandemia una de las cosas que ha facilitado es la demanda por actuar de manera muy rápida por el poder ejecutivo simplemente porque hay una premura por dar un ejemplo a la necesidad de establecer los famosos lockdowns por dar un ejemplo y en la mayoría de los países eso ha llevado de alguna manera a que ciertos derechos fundamentales de la democracia se pongan en suspenso y eso yo creo que de alguna manera favorece la ideología populista porque muchos de estos líderes populistas es lo que han venido predicando por mucho tiempo entonces ahora cuando tenemos líderes no populistas que hacen uso de esas mecánicas que son las que demandan los populistas los populistas pueden decir pero ven si esto también lo hacen los otros nuestros oponentes porque nosotros nos podemos llevar a la práctica entonces yo creo que quizás una de las únicas generalidades entre comillas yo podría decir y que podría ser preocupante es que la pandemia de alguna manera abrió ciertas herramientas para modificar el sistema democrático que antes no estaban permitidas el discurso de un líder democrático va a decir bueno es una excepción a la regla pero una vez que se hace la excepción puede venir el debate respecto a cuando se vuelven a hacer las nuevas excepciones y yo creo que ese podría ser unos desafíos en el mundo post pandemia esperando de que esto efectivamente suceda y pasamos a un nuevo ciclo político gracias ok gracias les parece vamos a ver algunas preguntas de los asistentes creo que ya son varias a ver Luciana Zamora pregunta ¿en qué medida es el peronismo de Argentina el verdadero precursor del populismo en América Latina? ¿cómo prevalece su legado? quizás Cristóbal no puede dar su apreciación sí muy breve al respecto o sea yo creo que el peronismo nadie va a poner en duda que el peronismo es un ejemplo de populismo y nadie va a poner en duda que el peronismo además es muy relevante en perspectiva comparada porque nos demuestra que cuando hay un proyecto populista exitoso exitoso entiéndase como que logra establecerse en el poder termina por hacer un nuevo clivaje político que va más allá de derecha a izquierda y todos seguramente saben de que si uno quiere entender el espacio político argentino más que en la división entre derecha e izquierda es el clivaje entre peronismo antiperonismo entre populismo antipopulismo yo creo que el peronismo nos refleja eso muy bien ahora bien si nosotros pensamos en los orígenes del populismo de hecho la palabra la etimología viene del people's party de los estados unidos que es el primero que articula que se hace que nombra la palabra pero que articula esta ideología populista quizás en la democracia moderna y así como esos ejemplos yo creo que hay muchos otros a lo largo y ancho del mundo entonces creo que si bien es cierto que el peronismo es un ejemplo emblemático yo creo que hay otros ejemplos emblemáticos también relevantes tanto en América Latina como fuera de América Latina gracias rápidamente hay un hay un artículo de Edwards que hace una especie de periodificación y que habla de este de sus orígenes bien menciona Cristóbal en Estados Unidos en Rusia también hay un partido populista esa es como la prehistoria y luego tenemos al menos en América Latina este populismo inicial Perón y otros de la época 50 pero después que es importante en el debate este populismo o neopopulismo más de derecha o sea Fujimori Menem acuérdense en Perú cuando en el 90 llega Fujimori al poder él habla de la partidocracia ¿no? este y tiene este discurso antiestablishment etcétera ¿no? pero nosotros le llamábamos claro acá en la lógica peruana era el outsider ¿no? que era la forma en que digamos terminábamos incorporando en el debate de estos procesos y después se habla de un tercer momento que son los otros populismos más radicales de izquierda Evo Morales Correa Ecuador Chávez Maduro y yo creo que estamos en un cuarto momento se ha mencionado de nuevo Bolsonaro y tenemos acá este fenómeno relativamente reciente en Perú que es la renovación popular López Aliaga que es casi casi como que le hubiera copiado los manuales a Steve Bannon ¿no? entonces este hay sí efectivamente diferentes momentos y por eso gracias Hernán si tengo otra pregunta interesante acá para los populistas de izquierda está claro quién es la élite dice el empresariado los ricos quién es la élite para los populistas de derecha es la consulta breve aquí al respecto yo creo que una de las cosas que no hay que pasar por alto es la diversidad que puede existir entre los populismos y su gran capacidad de imaginación ¿a qué me refiero con esto? si bien es cierto que uno puede identificar enemigos de quienes son las élites esos enemigos son flexibles piensen ustedes en el caso de Víctor Orban en Hungría y tiene una obsesión con George Soros entonces va a decir una de las partes de la élite maligna que está contaminando el país de Hungría es George Soros y eso lo vincula después con el tema judío por dar un ejemplo pero ese es un ejemplo puntual de que no necesariamente va a ser de que todos los populismos de derecha radical sean antisemitas por dar un ejemplo o que ataquen a alguien como George Soros tiene que ver más con el contexto de Hungría y a su vez lo que es muy interesante es que los populismos pueden a veces meter a algún miembro de la élite y eventualmente si es que logran algún tipo de pacto ese miembro de la élite después puede salir en función de si es que ese miembro de la élite o ese segmento de la élite logra de alguna manera cooperar con ese liderazgo populista que logra acceder al poder entonces creo que hay que entender estas categorías de alguna manera con cierta flexibilidad y por eso es que el análisis empírico es muy relevante porque nos ayuda a comprender quiénes son estas distintas personas no obstante y con esto cierro si hay alguna generalidad respecto a los miembros de la élite que generalmente encuentran los miembros de la derecha populista radical me atrevería a decir que son la mayoría de quienes estamos presentes en este panel que son los académicos y generalmente a la derecha populista radical a quien va a atacar dentro de es una élite liberal que generalmente tiene estudios en el extranjero y que por lo mismo es vista como aquellos sujetos que de alguna manera tratan de traer ideas foráneas que pueden contaminar al pueblo puro y esa en general es una constante bastante clara que uno la puede encontrar desde Bolsonaro hasta Donald Trump pasando por Orban Marine Le Pen etcétera yo creo que esa es una de las pocas constantes de uno ve miembros de la élite que son criticados por estos partidos de derecha populista radical gracias Cristóbal quizás Hernán o Manuel también querían comentar algo Hernán adelante si no pasamos si no pasamos si quieres comentar algo Manuel no mira lo que quería yo un poco quizás mencionar no está directamente relacionado con la pregunta pero lo que sí a raíz de lo que viene sucediendo en los últimos meses me llama la atención e incido nuevamente en eso de la pandemia porque cuando estábamos viendo lo de lo de populismo era previo a la pandemia recuerdo Matías y después vimos que llegó digamos una amenaza mundial un nuevo cuco como le decimos aquí en Perú y de repente ese discurso populista que se veía muy visible notorio y que se articulaba en todos los espacios que tenía claros enemigos de repente llegó ese nuevo contexto y los temas populistas empezaron a abordarse desde otras perspectivas o eran otras las temáticas que digamos fueron los generadores de discursos populistas y ese y ese fenómeno responde a procesos de psicología social muy profundos y donde ahí también pues se requiere un alto digamos desde la desde la clase política un alto grado de sensibilidad para poder rescatar y aprovecharse ellos de esos temas para hacerlo formar parte de su propia agenda me parece eso bien interesante bien particular y en los estudios del populismo no hay algo que haya ahondado en cómo se ha dado ese cambio a raíz de una pandemia no me parece importante acotar no si si ya que mencionas esto hay hablando de agendas de investigación hay tú y que se preguntaba sobre cómo se entienden las élites claro desde la psicología social hay toda esta teoría de relaciones intergrupales no y todas las identidades sociales grupales y hay quien plantea que el populismo se puede entender también como parte de una lógica de generación de identidad social un poco Cristóbal mencionaba como por ejemplo el peronismo entra marca y lo vemos acá este intento de polarizar finalmente en la confrontación de extremos en este caso en Perú entre un populismo no sé hay populismo quien sabe ahí es una postura más radical el caso de Serrón en particular que es de Perú Libre y este populismo de derecha de López Aliaga en esta confrontación claro se van dando estos fenómenos grupales donde mi identidad mi interior de pertenencia se va afianzando en la medida que yo me voy distanciando del otro y que puede marcar una vida política pero ya no solamente política y ahí un poco lo que pensó Manuel sino ya la generación de identidades sociales en el Perú mira yo no sé todos los años que he hecho moderación temas políticos en los focus siempre aparecía el que decía yo tengo un pariente aprista yo no soy aprista pero yo tengo la familia aprista no es parte de toda esta cultura en fin eso y gracias otra pregunta interesante de Francesca Valer ella acota que justamente los discursos populistas buscan soluciones facilistas para poner parches a problemas en vez de solucionarlos y contentar a un sector de la población en resumen y su pregunta sería en tal caso el populismo es un impedimento para el desarrollo de un país o una traba si quieres yo voy a conseguir un rato a ver hay hay toda una otra de nuevo hay toda una investigación que es esta lógica maniquea no binaria que bien se ha desarrollado y yo creo que algo que habría que investigar por eso era mi interés en la moto por el lado del lado de discursos es y cómo engancha esto lo político con lo cultural lo psicosocial es en qué medida en el populismo se expresa una lógica maniquea ya no sólo en la oposición el grupo exogrupo élite pueblo estereotipados además sino que esa lógica maniquea blanco negro se puede trasladar a otros ámbitos por ejemplo el facilismo de la propuesta no estoy tan seguro que sea tan característico del populismo imagino que Cristóbal tiene más data más investigación pero 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 si algo hay ahí ¿no? este facilismo de de poner en blanco y negro una solución y no ver los matices podría estar vinculado eventualmente a esta lógica binaria ¿no? que que eventualmente caracteriza todo este pensamiento ¿no? Sí, Cristóbal Muy breve al respecto o sea yo creo que yo creo que lo que está tratando de hacer la investigación en el último tiempo es tratar de por un segundo suspender la pregunta normativa que es la que generalmente como se trabaja en el periodismo ¿no? Hernán Alcoesto dijo el populismo siempre es malo son aquellos que hacen mal gasto del gasto público son aquellos líderes catismáticos autoritarios etcétera y lo que está tratando de hacer la investigación empírica es tratar de suspender por un segundo la pregunta normativa y tratar de analizar empíricamente qué es lo que sucede con el populismo ya sea con las actitudes populistas con esa oferta populista que es lo que pasa cuando llegan al poder estos tipos de liderazgos yo creo que hay bastante variación al respecto no obstante por cierto que hay ciertos rasgos que son preocupantes del populismo y que pueden llevar a un deterioro de los regímenes democráticos ya hay evidencia empírica que sobra al respecto pero yo creo que la otra pregunta que es tanto más relevante que aquella pregunta por los efectos de es la pregunta por las causas yo creo que el populismo generalmente surge por una falla del sistema democrático entonces yo creo que también es muy simple la respuesta decir si el populismo es un impedimento para el desarrollo porque muchas veces porque los sistemas democráticos funcionan de mala manera porque tienen serios déficit de representación terminan por calar muy hondo a estos discursos populistas que logran movilizar a segmentos del electorado que muchas veces por buenas razones están enojados en contra del establishment porque dicen que el establishment no escucha y no entiende cuál es la real demanda de la ciudadanía entonces yo creo que yo trataría de complejizar un poco ese tipo de preguntas para poder hacer análisis que son más interesantes a mi juicio y no estos slogans tan placativos como el populismo siempre es un impedimento siempre es malo para el régimen democrático para complementar quizá con una idea adicional de lo que se puede observar por ejemplo de Alemania que ha visto a lo largo de su historia siempre intercalar el poder entre dos partidos que siempre han tenido una gran aprobación de sus electores el SPD y la CDU CSU y que cada vez que en Alemania y eso me puedo imaginar que en otro país puede ser algo parecido o similar es que cuando se han identificado temas populistas que han sido abordados por partidos un poco más tirados a los extremos que estos han sabido ser adoptados entre comillas por estos dos grandes partidos y los han incorporado en su agenda para un poco ver si es que esa gente que ya aparentemente estaba yéndose a los extremos se podían convertir nuevamente en electores de ellos esto lo podemos ver en la historia digamos política democrática de Alemania que siempre hay ciclos donde el extremismo se hace más notorio en ciertos partidos de estos bandos extremistas y hay momentos donde después se adoptan estas demandas que ellos han sabido capitalizar dentro de estos dos partidos más grandes y después baja la tensión en los extremos es un patrón bien interesante que ha venido ocurriendo y que ha sido documentado en estudios que han visto y han procedido un poco más en el sentido como Hernán hizo con su investigación a través de los discursos en los congresos y etcétera es interesante ver esa tendencia y empalma con la pregunta en qué medida estas ideas populistas sirven para la democracia yo no sé si sirven para la democracia pero hay algo ahí que nos por lo menos de lo que vemos en Alemania nos indica que en algunos momentos pues esos insumos digamos que se identifican en los extremos les sirve a la clase política para implementarlos para prestarles atención me da la impresión y gracias Manuel veo que ya hemos cumplido el tiempo creo que una pregunta más lamentablemente no vamos a poder leer todas porque tenemos oficialmente hasta las 11 y 30 el evento pero esta pregunta me pareció interesante existe una forma de dar un mensaje populista desde el centro buscando aplicar valores como la verdad la honestidad coherencia yo entiendo esta pregunta claro como se puede ser moderado democrático de centro igual utilizar el populismo de manera positiva ¿qué piensan ustedes? dos observaciones al respecto empíricas voy a hacer simplemente una es desde la demanda y la otra es de la oferta si es que uno analiza la demanda si ustedes se recuerdan a esta batería de preguntas que yo les mostré para medir las actitudes populistas lo que está mostrando la investigación comparada es que hay una gran cantidad de demanda populista en los distintos países del mundo y me atrevería a decir que la demanda por populismo en Chile en Perú en Holanda es relativamente similar vale decir hay muchos ciudadanos populistas y esos ciudadanos populistas hay algunos que son de extrema derecha algunos que son de extrema izquierda y algunos que están en el centro dicho de otra manera y aquí cito a mi amigo y colega Kirk Hawking él siempre dice mi tan broma mi tan serio dice todos tenemos un pequeño Hugo Chávez adentro la pregunta es bajo qué contexto se activa y yo creo que esto es lo que están mostrando las investigaciones empíricas todos de alguna manera tenemos ciertas actitudes populistas algunos son más de centro de izquierda de derecha pero eso no implica que nuestras actitudes populistas son las que son las más relevantes al momento de tomar decisiones por ejemplo votar y es sólo en determinados contextos políticos que esas actitudes populistas se activan por así decirlo y eso es lo que las lleva a que se jale no hacia la derecha o hacia la izquierda y que son generalmente contextos de crisis es lo que yo me atrevería a decir y respecto a la oferta y los análisis empíricos que es lo que nos muestran que la gran mayoría de las ofertas populistas o son de extrema derecha o son de extrema izquierda y es muy raro encontrar ofertas políticas populistas que sean más bien centristas los únicos casos con los cuales yo me he encontrado en la literatura es en Europa del Este algunos partidos que tienen una agenda anticorrupción muy clara pero que no tienen claras políticas frente al eje derecha-izquierda ya sean temas culturales o en temas económicos sino que más bien es una crítica al establishment por escándalos de corrupción pero no se posicionan en esas otras temáticas pero más allá de casos muy puntuales en Europa del Este la gran mayoría de los otros ejemplos son de oestopopulismos con ofertas de derecha radical o de izquierda radical y ahí a ver mira de nuevo la misma lógica esa del lado de la oferta y la demanda Ipsos acaba de lanzar un estudio de agosto ¿no? son 25 países a nivel mundial usa una escala que es parecida a la que suele utilizar en los estudios académicos no es igual pero digamos va en la misma dirección y bueno ¿cuáles son los 5 países más populistas de estos 25? Chile el segundo Hungría el segundo equivoco tercero Colombia cuarto Perú quinto uno que me olvido ahorita sexto Brasil ¿no? entonces y todos por encima del promedio de los 25 países ¿no? entonces el populismo está ahí presente en el caso yo diría peruano y del lado de la demanda creo que digamos es probable creo que del lado de la oferta esté un cierto populismo de centro que sea más pueblo céntrico y ahí están todas estas discusiones de en qué medida el componente populista es una presión democrática ¿no? por ejemplo del lado de la oferta yo creo que acá en Perú tenemos creo un par de ejemplos que había que discutir es una cosa que suelto ahorita pero me me hacía mucha gracia el cartel que compartía Cristóbal sobre Ciriza sobre a ver acá esta idea del partido que matará dinosaurios era exactamente la frase que tenía Julio Guzmán del ahora fenecido partido morado la esperanza digamos de centro de este país que terminó sepultada pero que durante mucho tiempo Julio Guzmán decía acá vamos a matar a los dinosaurios pero digamos más allá del tema medio sarcástico o sea finalmente había un discurso anti-establishment ¿no? o sea y de nuevo me remito a mi investigación cómo el populismo hay que también reconocer en sus matices ¿no? no siempre es maniqueísta puede ser más anti-elitista o más anti-establishment finalmente o más polocéntrico y creo que creo que esas digamos discursos semipopulistas enganchan más con un discurso eventualmente de centro digamos un poco lo que comentaba Cristóbal sobre qué entiende la gente por democracia cuando yo he indagado cuanti-cuali qué entiende la gente por ser de centro digamos ya saben no es no ser de izquierda ni derecha entonces es rechazar los extremos solo para cerrar creo que nos queda claro que es un tema que merece investigarse y también como decía Cristóbal hay poca investigación y creo que nos ha quedado claro que hay tantos vacíos que hay que cubrir con investigaciones ¿no? y el populismo nuestras investigaciones los divulgamos bueno eso es lo que esperamos hacer ¿no? con este grupo no solamente en el ámbito académico sino también para la sociedad civil ¿no? para los políticos en los medios etcétera por lo menos esa es nuestra idea y sí ¿no? contestando su comentario nosotros sí nos preocupamos de ver la realidad como es ¿no? y de hacer muestreos representativos en la calle ¿no? por lo menos en el estudio que yo participé con el doctor Manuel Santiago lo hicimos así ¿no? un muestreo realmente representativo de todo Lima ¿no? de todos los estratos sociales etcétera entonces ahí sí podemos contestar que sí ¿no? que nos preocupamos por realmente en nuestras investigaciones lo mejor que podamos ver la realidad ¿no? de cómo se está ¿no? ok muchas muchas gracias ya ya estamos 11 y 45 habíamos planificado hasta las 11 y 30 pero creo que ha sido interesante dar un poco más de tiempo ¿no? para las preguntas y conversar y quería agradecer muchísimo a nuestros panelistas a Cristóbal a Hernán Manuel a la doctora Quirós por por este evento y lógicamente a LIDIC a la Universidad de Lima y a todos los asistentes que hemos tenido muchos asistentes más de 100 y esperamos repetir estos eventos para hablar de estos temas muy importantes y nada los dejo con con estas interrogantes ¿no? sobre este tema y espero que pronto podamos también divulgar más investigaciones que estamos haciendo sobre este tema entonces muchísimas gracias de mi parte y de todos nosotros a los asistentes y panelistas gracias